¡Mujeres! Día Internacional de la Mujer. En realidad todavía no estamos en el día. Hoy es 7, pero las chicas de empleadas de comercio van a festejar su gran día con todo. 500 mujeres a full, que son las que atienden los comercios, siempre, siempre están con una sonrisa. Hoy van a festejar y BD te muestra todo. Estamos con José Luis, que es uno de los organizadores de este evento, que yo diría, bendito eres entre tantas mujeres. Sí, la verdad que, bueno, un orgullo estar acá en Bahía Blanca colaborando en la tarea del normalizador, que es Miguel Olita, y uno ha venido a colaborar en esta tarea. Y bueno, y en todas estas tareas que se vienen prendiendo en este hermoso gremio de comercio, hoy realizar la fiesta para el Día Internacional de la Mujer homenajeando a la empleada de comercio de Bahía Blanca, la verdad que para nosotros es un gusto poder hacerlo. Nosotros en Río Cuarto, donde yo soy secretario general, hace 15 años que venimos haciendo este evento, y es un evento que van muchísimas mujeres, y sabemos que donde se hace, la verdad que las mujeres responden y se divierten. Yo siempre digo, la mujer se merece ser homenajeado todos los días del año, porque la mujer, aparte de trabajar, tiene responsabilidad de la casa, los chicos, el marido, todo lo que hace, muchas de ellas se estudian, se capacitan para poder fortalecer el supuesto trabajo, o si sale el mercado, volver a entrar. Entonces, se merece un día que el homenaje de su gremio, ¿no? Bueno, esta es la tarea también de quien estamos normalizando, estamos acá en la intervención en el gremio, porque creemos que más allá del proceso electoral, no hay que parar toda la vida social que tiene el gremio. Y si hay algo como esto, que es agregar un granito de arena, yo digo que a partir de este Día Internacional de la Mujer, Bahía Blanca, no va a poder dejar de hacer los Día Internacional de la Mujer en los próximos años. ¡Que así sea! ¡Que así sea! Va a quedar como sea. Genial, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes en este hermoso evento para las mujeres mercantilas. ¡Gracias a todos por estar presentes en este hermoso evento!